Miren amigos, voy aquí por la tendencia de Ario de Rayón, tradicionalmente conocido como Ario Santa Mónica. Es una comunidad que se dedica a la agricultura, cultivando las fresas, muchas fresas, las frangüesas, las arzamoras, los arándanos. El maíz, el sorbo, los jitomates, el trigo y ya les digo amigos, pero también cobre importancia porque aquí hay muchos músicos, semillero de José Luis Gascón. Aquí hubo un grupo que se llamó Los Arios, después se llamó Los Zamoranos. Posteriormente otros grupos como La Conspiración 1810. Los Tapia Junior, La Banda Ardiente, en fin. De tal manera que aquí se dedica mucho la música, en honor a su patrona que es Santa Cecilia. Aquí la fiesta, la regla del Día de la Santa Cruz, el Día de Santa Cecilia. Y amigos, ¿qué les puedo decir? Es un bonito pueblo, es un bonito pueblo, cuenta con todos los servicios, tiene preescolar, primaria, secundaria y parece ser que... Política bachilleros, no sé si tenga, no, no tiene. Pero sí hay las demás escuelas. Y, ¿qué más les puedo decir? Miren, voy a llegar aquí en la tinta, está la que yo he bautizado como la... el paseo. El paseo de los guamuchiles, hay un caminito que hay guamuchiles a un lado y otro, y esta vez no tuve la fortuna de probarlos. Probé de más delante, perdón, de acá. Saludos para mis seguidores, contactos, algunos amigos por ahí que hay. Saludos para la maestra Marta, directora de la Casa de la Cultura, para su esposo, Nacho, Bercero, el grupo, pues... ¿Qué más les puedo decir? Pues que son los que han progresado mucho, han avanzado en lo económico, sin embargo, hace falta avanzar en los valores. No hay que descuidar los valores, no nada más en la parte económica, amigos. Te respeto el trabajo, la responsabilidad, el amor al prójimo, ¿sí? Todo eso, amigos, que nos hace que tengamos ese plus que nos acerca más a ser mejores seres humanos, mejores personas. Y miren, mejores ciudadanos, aquí está el paseo de los guamuchiles, ¿los ven? Sí, por ahí, ay, sí, hay algunos que tienen, pero se ve a alguien que esté cortando. Ay, qué feo, y no me puedo parar porque no traigo gancho. Trajer a gancho, no, ahorita los saco un día. Aunque sea un guión, ya lo tienen muchos. Sí, sí tienen aquí otra bañita por ahí, déjenme pelar el ojo. No, no hay nadie para comprarle unos guamuchilitos. Ah, hasta ganos me dan de llorar. Porque yo quiero comer guamuchiles. A ver si este lleva. ¿No lleva guamuchiles? No, no lleva guamuchiles. A ver si este lleva guamuchiles. ¿No lleva guamuchiles? No, no lleva guamuchiles. Mira, ahí está el arco diario de Rayón que nos dice Infeliz Viaje. Está bonito, está grande. El arco de triunfo. Los emperadores hacían arcos cuando iban en algunas ciudades para recibirles. Allá en Francia. ¿Verdad? El emperador. Los emperadores. Acá entonces. Y aquí, pues, en Chocal se han puesto arcos. Así como se ponen palmas. A ver, a ver ahí. A ver, guamuchiles a la vista. Guamuchiles, guamuchiles, guamuchiles. Está cortado ahí. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No, no. Oh, no. No, sí. No. No, no. No, es una luz. No, no, no. Es el sign de la curva. No, ya. Hasta ganas de llorar, ¿verdad? Tuve que esperar un año para guamuchiles. Ya se acabaron. Qué feo. Este año no hubo muchos. Oh, qué bárbaros. Qué bárbaros. No, ya. Ya no. No, no, ya. Ya ni la hace. Tanto que me gusta. A ver, guamuchiles. Ya se acabaron. Se acaba la papa. Se acaba el maíz. Se acaban los melones. Se acaba el aguacate. Se acaba la sandía. Se acaba, ¿qué? Bueno, así dice. Algo así. La cosecha de mujeres nunca se acaba. De Vicky Laurey. De allá del municipio de Chapalmán, Jalisco. Se acaba la papa. Se acaba el maíz. Se acaba la sandía. Se acaba el aguacate. La cosecha de mujeres nunca se acaba. Nunca se acaba, amigos. La cosecha de mujeres. Siempre mujeres. hermosas, hermosas, lindas, preciosas, bellas, divinas. El ser más hermoso de la creación. De veras. De veras. Desde niñas. Las niñas son bien. Son bien simpáticas. Cariñosas. Ay, qué feo, amigos. ¿Qué creen? Yo no tengo nietas. Dios solamente. Le dio puros. Puros nietecitos. Puros hombrecitos. Uno con mi hijo. Y tres con mi hija. Ay, nada más. Me hubiera gustado tener una nieta hermosa para comprarle muchos vestidos. Bien bonitos. Son bien chulas las niñas. Más cariñosas. Gracias.